Muy buenos días para todos. Después de haber pasado un viaje increíble en el Ecuador, nos encontramos de nuevo en la ruta. En esta ocasión nos vamos a ir para un pueblo en el departamento de Antioquia. Nos vamos para Santa Fe de Antioquia. La idea es tomar la ruta por La Pintada, seguir por Bolo en Bolo y finalmente llegar a Santa Fe de Antioquia. El objetivo de ir a Santa Fe de Antioquia, primero, es conocer que es un pueblo muy bonito y tiene paisajes muy interesantes. Y saben que eso es lo que hacemos y eso es lo que nos gusta. Y el segundo motivo es conocer la vía, en qué condiciones está, qué tanto huecos tiene, porque se viene algo muy interesante para el canal. Los invito a que se suscriban y sigan mi contenido para que sepan de qué se trata. Ya llegamos a nuestro primer para y siguen la vía a La Pintada. Esto está muy adelantado ya. 48 kilómetros de La Pintada. Ya pasamos del primer para y siga, es aproximadamente 2 kilómetros, está cortico. Buen flujo vehicular. Bueno, aquí tenemos otro para y siga. Vamos a ver este para y siga cuántos kilómetros tiene aproximadamente. Vamos a poner cuidado porque vamos a tener vehículos en contraflujo. Y de pronto podemos tener un accidente, entonces toca tener precaución. Bueno, aquí sí nos retuvieron por completo, atravesaron una cinta de lado a lado. Al frente también se ven que hay vehículos y motos estacionadas, no están pasando. Bueno, y como les decía ahorita, toca poner mucho cuidado porque vean cómo vamos. Venimos a contraflujo. Les toca poner cuidado que no nos vaya a salir por ahí una motocicleta también haciendo lo mismo que nosotros estamos haciendo. Afortunadamente vamos en una moto porque la fila está bastante larga. Oye, este está pegadito, apretadito. Con las alforjas nos embalamos, pero no las quería traer. Estamos pasando por la pintada. Vamos a ir a tomar algo. Está haciendo bastante calorcito. Y continuamos con la vía a Bolonbolo, a partir de la Santa Fe de Antioquia. La verdad, la vía está en muy buenas condiciones. Hay por ahí unos 4 o 5 kilómetros aproximadamente de Pare y Siga en todo el total del recorrido. De resto, la vía está en excelentes condiciones. Acabamos de tanquear. Estamos tomando el retorno hacia Bolonbolo. Porque nuestra ruta es por este lugar. Se ve que hasta Bolonbolo hay 42 kilómetros. Vamos a disfrutar un poco del recorrido. Ya salimos de la vía doble. Pasamos por una vía sencilla. Entrada Peñaliza. Camino hacia Santa Fe de Antioquia. Acá por todo el costado derecho tenemos... ...el hermoso e imponente río Cauca. Como le sacan material al río. Ya estamos próximos a llegar a Santa Fe de Antioquia. Vamos pasando por el río Tonusco. Pero está muy seco. ...demasiado. La explotación de minerales. Tan impresionante. Ya estamos aquí en Santa Fe de Antioquia. Vamos a buscar hotel. A almorzar. Ya vamos a llegar al parque principal. Se ve muy bonito la verdad. Aquí nos encontramos en un sitio emblemático del noroccidente antioqueño. El puente de Occidente. Este es el puente de Occidente y está localizado en el occidente antioqueño. Es un puente colgante colombiano con 292 metros de largo que comunica a los municipios de Olalla y Santa Fe de Antioquia, cruzando por el río Cauca. Es considerado el séptimo puente colgante más importante del mundo. Este puente fue declarado Monumento Nacional de Colombia el 26 de noviembre de 1978. Después de llegar al hotel salimos a recorrer un poco las calles de Santa Fe de Antioquia. Santa Fe de Antioquia es un municipio colombiano ubicado en Antioquia. Con más de 26.200 habitantes se caracteriza por su admirable arquitectura de la época colonial. Y aquí vamos pasando por las calles de Santa Fe de Antioquia. Realmente es un pueblito muy bonito. Tiene una arquitectura muy colonial. Da gusto ver estas estructuras. Como pueden observar, ahí se ven todavía estructuras en madera, hierro forjado. Las calles son empedradas. Es muy bonito, la verdad. Ahorita venimos buscando un helado para ayunar. A ver, yo creo que ya encontramos la heladería. Después de haber pasado la noche en Santa Fe de Antioquia, el día de hoy nos dirigimos al parque acuático Canaloa. Están las motos parqueadas, parqueadas ahí, taquilla al frente, en taquilla cancela el parqueado y conserva la factura bien fuera. Gracias. 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 Lo hermoso y particular de esta granja es que los animales están sueltos por todo el lugar, lo que te permite tener un contacto más cercano, poder alimentarlos e inclusive interactuar con ellos. Gracias. ¿Qué busca? ¿Qué? ¿Qué busca? ¿Qué busca? Ay, miren, miren, se me robó. Oiga, suelte. Miran, suelte. Olé. ¿Qué busca? ¿Qué está buscando? Qué hermoso. ¿Qué gusta? ¿Qué buscas? Mira que bonito Es mediodía, después ya he recorrido un poco de Canaloa, este parque acuático Pasamos por la granja Y ahorita vamos a disfrutar un poquito de esa hermosura que tenemos allá atrás Vamos a meternos un ratito a las piscinas Acabamos de pasar una tarde muy bacana acá en Canaloa, en el parque acuático Estamos terminando ya de empacar las cosas porque vamos a retornar a la casita Ya nos despedimos del parque Canaloa, parque acuático Canaloa Y vamos a retornar a la casa pero esta vez nos vamos a ir por Medellín A pasar por Santa Bárbara y finalmente bajar a La Pintada Vamos a disfrutar un poco de este recorrido ¿Qué? ¿Esto está cerrado? ¿O qué? Gracias Las motos si dejan pasar pero vehículos no Ya estamos próximos a pasar el túnel de Occidente 4.6 kilómetros de distancia tiene Yo creo que este es uno de los túneles más iluminados que he pasado He pasado bastantes túneles en Colombia y algunos en el Ecuador Pero realmente este túnel está muy bien organizado, está muy bien señalizado Y la iluminación que tiene es muy buena Ya estamos saliendo aquí del túnel Muy bonito, muy iluminado la verdad Lo cierto, los muros los tiene pintados de blanco A ambos costados Ya acabamos de pasar todo Medellín Estamos aquí ya próximos a pasar a Caldas, Antioquia Después de haber estado entre 32 y 34 grados en Santa Fe, Antioquia Ya empezamos a sentir bastante frío porque vamos subiendo para el Alto de Minas Hay bastante flujo vehicular por esta vía Después de que organizaron la vía ya esto se volvió más transitado Imagino que también reabrió el comercio Todos los restaurantes que estaban al costado de las vías, tiendas Inclusive los pueblitos que hay, Versalles, Santa Bárbara Creo que el tema económico empezó a mejorar un poco desde que reabrieron la vía Que siempre estuvo casi un año cerrada Este fue el relleno que hicieron para organizar la vía Después de un par de minutos ya llegamos aquí a la pintada Vamos a pasar el hermoso e imponente Río Cauca de nuevo Y ya continuamos nuestra ruta hacia la casa Ya que estamos pasando por el Río Cauca ¡Gracias! 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 Después de una rodada espectacular en el occidente de Antioquia Santa Fe de Antioquia Ya estamos llegando a la casa Muchas gracias por acompañarnos en esta ruta Realmente los paisajes fueron muy hermosos El clima bastante caluroso Pero de igual forma espectacular No nos llovió en todo el recorrido Los invito a que se suscriban al canal A que sigan compartiendo el contenido Y que sigamos disfrutando de muchas más aventuras ¡Nos vemos!